Gracias por ver el video. Que a ella efectivamente no se le explotó ninguna silicona. ¿Cómo no se le explotó ninguna silicona? Debemos decir que se le explotó una narga, señores. Ahí se fue pequeña la equivocación. No, de hecho, en serio, esto fue un rumor que yo no sé de dónde salió, pero lo cierto es que todo el mundo se hizo eco de este rumor. Nosotros ayer lo aclaramos, nos burlamos, pero lo aclaramos. Y ella está perfectamente bien. De hecho, hoy estaba de extremo a extremo perfecto. Bueno, Enrique, te voy a decir una cosa. Si yo me pongo unas boobies el sábado, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, casi, yo voy a estar bien, recuperada. No me voy a mover mucho en el programa y mis senos van a salir espectaculares. Bueno, yo no soy mujer para saberlo. Yo tampoco soy mujer. Pero tengo muchas amigas que se han puesto prótesis. Pero ella no fue el caso. Enrique, en el caso de Jenny no fue el caso. Yo espero que Jenny Blanco no tenga problemas. De verdad, verdad, con una de estas boobies. ¿Se le explotó la teta o no? No, se le explotó la teta. ¿Qué carajo tenía? Nada. No, ella se dio un golpe. Seguro se estaba revisando el golpe. Se fue a chequear como una mujer responsable. Un relajo. Jenny, después hablamos de ti. Adiós. Te retamos. Pausa.